mira ahora está atrás de la taquilla no va a juntar un cajón allá arriba hay un cajón de ahí es el palomo que cogió a él digo que te vi inquieto a él dudoso y así puede haber varios en el grupo lo que por ética no lo dice no entiendes los videos se vieron muy fácil mira el palomo que mira ahora te voy a soltar el palomo para que vea como coja para ahí echate esto mira mira el palomo como coja para ahí mira fíjate no me van a parar los videos ni nada para que vea como para que vea donde cae el palomo ahi me gusta pero esta me paso esto mira el palomo y como se va a tirar la llave oye como cae ahí arriba el cajón ahora voy a parar los videos y soltar la paloma a ver si puedo cogerla no se si ahora la paloma suelta ya está mira el resto suelta la paloma miren el palomo aquí le salió mira el palomo la corto mira la paloma aquí mira mira la paloma ahí con el palomo mira la paloma ahí con el palomo esta paloma le voy a meter para abajo boom bala es pece que nos toman los difíciles pero es pece que nos toman los fáciles vamos ninja para abajo vamos ahí es donde tengo los pechones en casa oscuro y ya esta paloma suelta en casa el lobo vamos a ver si logro cogerlo, me voy a joder la paloma puede que ponga por la montajera esa el paloma lo dio de viaje, la paloma se quedo tirada ahi vieron y el paloma la paloma aquí con el paloma el otro, ya es toda la cara aquí ya filmando BUMBA vamos a ver el video, no se hagan las comidas, a comedsela de ahí bajo la paloma, a ver de ahí bajo la paloma, a ver paloma me esta viendo esa me confía demasiado paloma saliendo la paloma adentro es paloma trasteando adentro el paloma brinco para acá, ahí se la va a ver la hora si fue de nuevo viene la paloma de nuevo con el paloma el paloma vino solo eh BUMBORA esto está en la paloma de nuevo voy a ver la paloma de nuevo la paloma de nuevo pero no se hagan las que se van a ver la paloma la paloma de nuevo con el paloma de nuevo con el paloma de nuevo con el paloma de Alsoquillo Esa era la paloma, no quiero entrar a la hora. Vamos a quitar los ojos o pisamos. Esa es la cabrilla.